mis amigas y amigos sean ustedes bienvenidos a un tutorial más de violín el día de hoy les traigo la pieza que se llama el sube y baja si es un son chantolero que me lo han estado pidiendo y bueno pues con todo gusto vamos a apoyarlos para que ustedes sigan aprendiendo la pieza está en la tonalidad de sol mayor entonces vamos a alterar esto siempre se los voy a estar diciendo para que ustedes sepan en qué tonalidad está y qué alteraciones lleva vale entonces la pieza va más o menos y bueno pues ahí nos seguimos porque es la misma figura que se repite varias veces ok entonces es una pieza muy sencilla bonita para ir descubriendo nosotros este pues nuevas posibilidades en el instrumento no y bueno también quiero aprovechar para agradecer infinitamente a aquellas personas que han estado realizando sus apoyos para con un servidor al amigo que me solicitó la pieza del torito si este pues muchas gracias por por su apoyo y bueno pues sin más vamos a ir a este a la pieza que es el sube y baja ahorita ya vamos a a desglosar cada una de las notas como les digo es una pieza muy sencilla vale vamos a comenzar con la primera parte y vamos a hacer dos arcos comenzando con arco hacia arriba este en sol para el tercero lo vamos a hacer con ligado con la nota de si si sol si y luego quedamos en con arco arriba y vamos a hacer dos arcos en fan el tercero va a ser falas y luego dos en mí el tercero va a ir ligado con sol mi console y hacemos un último arco en fa entonces la idea aquí es sol 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 sin pero ligado en tres arcos se tiene que lograr sol 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 y sol si en un arco ok y se va tiene la misma idea prácticamente toda esta figura no sol 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 y luego el fa luego el mí y fa llegamos al fa vamos con la siguiente figura para quienes todavía no hacen este mi con dedo 4 si con el meñique pueden hacerlo con la cuerda al aire la cuerda de mi al aire ok entonces aquí vamos a hacer do 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 mi re si re do la fa sol do 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 mi re si re do la fa sol Y con eso tenemos la segunda parte Luego viene esto Ok, vamos a hacerlo Re, sol, si, re, re, mi, si, do Re, fa, la, do, do, re, la, si Otra vez Re, sol, si, re, re, mi, si, do Re, fa, la, do, do, re, la, si Ok, se repite nuevamente esta figura Y para cerrar hacemos Y aquí es un Fa, fa, mi, fa, sol Fa, la, sol, sol, sol Fa, fa, mi, fa, sol, fa, la, sol, sol, sol Con eso estamos cerrando Y volvemos a la pieza, al inicio Ok Ahora repetimos Cinco, seis veces Las veces que ustedes quieran O dos, o tres Ok Y para el final Igual Igual Como si fuésemos a cerrar Antes de que hagamos el En lugar de eso Vamos a hacer Re, fa, la, re, la, fa, sol Ok Re, fa, la, re, la, fa, sol Y con eso estamos terminando nuestra pieza De El sube y baja Ok El son chantolero Muy bonito Vale Entonces Pues muchas gracias por seguir compartiendo Compartan ahí con todos sus amigos En sus redes sociales Pretendemos pues llegar a más gente Esa es la motivación personal Para que podamos seguir subiendo más contenido Más material Y nuevamente agradecer el apoyo Que me han brindado Todas esas personas Que me solicitan Alguna pieza en particular Y bueno pues Yo les agradezco de todo corazón Vale Que Diosito me los cuide Y me los proteja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video